En la edición de junio de The Latinos Magazine se destaca un artículo el cual se titula Padres que aman sin etiqueta. Hoy nos acompaña Cecilia González, autora del mismo con más detalles de las reflexiones que ella plantea por medio de la revista. Gracias por estar con nosotros Cecilia, buenas noches. Un placer compartir con ustedes y saludarlos esta noche a todos de manera muy especial a los padres que estamos en su mesa. ¿Por qué titulaste tu artículo de esa forma? Padres que aman sin etiqueta. ¿A qué se refiere esa reflexión? ¿Qué quieres plantearle? Un poco exactamente hacer la reflexión. La palabra etiqueta nos refiere a mucha norma, a mucha rigidez, a muchos pasos. Y los hombres históricamente vienen etiquetados para muchas cosas. Ser padre a veces se les entiende como el peso de la protección, el hombre proveedor, aquel hombre que lleva casa, alimento, vestido. Y se olvidan un poco de las cualidades emocionales y sentimentales que debe tener un hombre a la hora de acompañar, que es la palabra importante, al crecimiento y a formar un hijo feliz y sano. ¿Qué define a un buen padre? Y tenemos unas características particulares que queremos compartir con nuestros televidentes. Muchas cosas. En materia de cualidades, por ejemplo, básicamente un hombre debe conocerse a sí mismo, sus emociones, para poder saber qué pasa internamente dentro de sus sentimientos a la hora de compenetrarse con los hijos. Después, evidentemente, también debe saber, por ejemplo, las emociones de sus hijos. Deben conocer a sus hijos, estar conectados con lo que le gusta a sus hijos, saber abrazar, saber besar. Los hombres muchas veces no saben besar, no saben tocar a sus hijos. Pareciera que es exclusivo de las mamás. Muchas veces acompañamos, por ejemplo, a nuestros hijos a hacer las tareas o a los acompañamos al soccer, pero no estamos con ellos. No estamos conectados con esa energía. No estamos presentes. Estamos cuidando su espacio, cuidando su físico, que no les pase nada, que no se caiga. Hablemos ahora el tema de las habilidades, porque también es importante esa reflexión. Es un poco más difícil, porque va a lo práctico, a lo cotidiano. La destreza que debe tener un hombre, darte tero, es muy difícil para el hombre, además que los nervios invaden un poco ese espacio. Cambiar los pañales. Cambiar los pañales. Vestir y bañar a los hijos. Vestir y bañar a los bebés. Mejor dicho, todoterrenos. Sacar los gases, claro. Va más a la destreza. ¿Y por qué? Al hombre le ha tocado asumir esos espacios porque las mamás han tenido que salir a la calle para mejorar. Desde saber dar medicina, saber dar vitamina, muchos hombres ahora acompañan a sus hijos al pediatra y son ellos los que saben cómo duermen las horas, cómo comen lo que comen. Una reflexión para cerrar el segmento, Cecilia. La reflexión en referencia a que el amor no se negocia. No, eso va un poco a aquellos padres que hacen intercambios bajo sus sentimientos. Si te portas bien, te doy un abrazo. Depende cómo te comportes, será nuestra relación. Yo creo que bajo la disciplina amorosa, como lo dice el artículo, podemos negociar bajo otros escenarios el comportamiento positivo de nuestros hijos, pero el afecto, el abrazo, el beso, el toque no se negocia. Muchísimas gracias por tus apreciaciones.